El transporte terrestre En buena medida podemos decir que este sector es un buen termómetro del estado que guarda la economía en todo momento. El comercio requiere un servicio de transporte moderno, competitivo y eficiente, tanto como la industria del transporte requiere de un comercio audaz y creciente, capaz de ofrecer tránsito de mercancías entre diferentes regiones. Por ello, creo que es muy importante este esfuerzo de colaboración entre Canacar y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Confío en que este ejercicio, que es un ejercicio de reflexión conjunta, nos permita acceder a experiencias exitosas. Es indudable que el sector de transporte, como he dicho, es fundamental para México y para los mexicanos, especialmente en momentos como el actual, cuando el país ha pasado por serias dificultades económicas y cuando se vuelve urgente que encontremos la manera de inyectar mayor vitalidad a la economía. Es indudable que hemos pasado por meses muy difíciles. Juntos hemos tratado de capotear este temporal de la mejor manera posible y no ha sido fácil, no ha sido fácil para ustedes, no ha sido fácil para la Ciudad Mexicana, no ha sido fácil para el gobierno. Sin embargo, empezamos a ver señales en todos los sectores de una reactivación económica que sin duda alguna es el mejor de los remedios para la situación crítica que hemos tenido en los últimos meses. Además, el autotransporte mueve el 98% de los pasajeros que viajan en el país. El autotransporte, en su conjunto, pues, es parte esencial de la economía mexicana, de las redes por donde circula la actividad económica en las personas de México. Esta actividad representa 6.2% del PIB nacional. No es una actividad pequeña, es una actividad muy importante. Y se trata, además, de un sector muy fuerte en lo que se refiere a la creación de empleos. Son el sexto lugar entre las 73 ramas económicas del país en generación de empleos. La dimensión del sector, pues, se suma a la posición geográfica que tiene nuestro país y que debe entenderse como una enorme ventaja comparativa que tenemos que aprender a capturar y que nos va a dar una posibilidad de desarrollo como sector, no solamente en los próximos años, sino, podría yo decir, para la próxima generación de autotransportistas. Convertirnos en una gran plataforma logística, que sea la ruta más eficiente de acceso entre las economías de Norteamérica, es una de las tareas a las que podemos y debemos abocarnos para afincar el futuro de la economía mexicana con esta nueva gira, con esta nueva modalidad. El autotransporte debe vincularse eficientemente con nuestros sistemas portuarios y aeroportuarios y también coordinarse con el sistema ferroviario, que no necesariamente es una competencia o una alternativa, sino un complemento del propio autotransporte. Por otra parte, en este gobierno hemos venido modernizando y ampliando la red carretera federal. Mucho se ha hecho y mucho más tiene que hacerse, invirtiendo, por ejemplo, en este año, el presupuesto más cuantioso de la historia de la Secretaría en construcción, en modernización y en conservación de nuestro sistema carretero. Una de las cosas que hemos hecho es abandonar el viejo esquema radial de nuestras carreteras, un esquema que viene desde la época de la colonia. Todo parte y todo llega a la capital de la República y lo que era el mapa de las carreteras y de los caminos mexicanos, así lo mostraban. Esto lo estamos cambiando con grandes ejes transversales que permitirán en un momento dado tener una comunicación muy eficiente, mucho más eficiente de lo que en otros momentos de nuestra historia hemos tenido, no solamente de norte a sur, de sur a norte, sino también de este oeste, desde el Pacífico hasta el Golfo o desde el Pacífico hasta el Río Bravo y a la economía norteamericana. El recientemente construido y ya entrando en operación Arco Norte de la Ciudad de México es una de las muestras que podemos dar en este sentido. El desarrollo de la carretera que llegará pronto a Tuxpan y nos generará alternativas eficientes para llegar desde el centro hasta el Golfo es otro. Vamos a seguir trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes independientemente de que tengamos restricciones desde el punto de vista del presupuesto de egreso de la Federación, atrayendo capital privado que permita que los autotransportistas puedan utilizar carreteras de mayor calidad, más seguras y que reduzcan por lo tanto sus costos de operación y que les permitan ser un sector cada vez más competitivo. Creo que es un sector, el de comunicaciones, el del transporte, perdón, el del autotransporte en donde contamos con el capital humano suficiente para hacer rendir de una manera cada vez mejor el esfuerzo, el trabajo, la creatividad, la inversión de quienes han formado esta industria. Vamos a seguir, los invito yo con este trabajo que no niega las dificultades por las que hemos pasado que las presenta con claridad, pero que al mismo tiempo busca soluciones para que podamos no solamente sobrepasar lo que ha sido un periodo difícil de la economía mexicana sino dar un salto hacia adelante para que el autotransporte mexicano sea cada vez más como lo ha sido en el pasado, un factor de desarrollo y de bienestar de nuestro país. Dicho esto, pues quisiera un momento breve de solemnidades y por favor, gustan ustedes ponerse de pie para que pueda yo cumplir con el agradable encargo y el honor que me han hecho de decirles a ustedes que el día de hoy, jueves 24 de septiembre de 2009, me es muy grato declarar inaugurados los trabajos de esta Canacar titulados rumbo a la profesionalización del autotransporte de carga en México. Plataforma de propuestas, cambio de paradigmas.